Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el joven italiano Antonio Giovinazzi. Bueno, como dice el título de esta noticia, Ferrari da libertad a Giovinazzi para disputar más carreras con Sauber. Bueno, como sabemos, en el pasado Gran Premio de Australia debutó el joven italiano Antonio Giovinazzi en el debut de esta nueva temporada, en el 2017 de la Fórmula 1, en el pasado Gran Premio de Australia. Es la primera vez que un italiano debuta la Fórmula 1 de este Giano Trulli en 2011. Más bien, sí, desde Giano Trulli y Vista Antonio Giovinazzi en ese mismo Gran Premio, el Gran Premio Brasil de 2011. Y después del buen hacer de este joven italiano en el Gran Premio de Australia, la Ferrari estaría dispuesta a cederle el paso, a cederle en caso, quiero decir, de que Pascal Berlein necesite sustitución en las próximas fechas del calendario de esta temporada 2017 de la Fórmula 1. Recordemos que Pascal Berlein no está en Sauber por el motivo de que tuvo una lesión que sufrió en la pasada edición de la Race of Champions. Y bueno, no sé si Giovinazzi va a volver a correr con Sauber para el Gran Premio China, que será el próximo fin de semana, y no sé si tendría claro si Sauber correría o con Giovinazzi o con Berlein. Bueno, ahí vamos viendo. Con esto me despido, nos vemos en otro video. Adiós, camifuera, chao.